No se encuentra en calidad de prófugo, inclusive él mismo me llamó en el día de ayer al tomar conocimiento de las noticias, preguntándome si debía presentarse o no, y yo le dije que no, porque se verificaba la misma situación que en el proceso anterior, en el que la Cámara también había revocado su escarcelación, se apeló y la Cámara Nacional de Casación confirmó la escarcelación que le había sido otorgada. El abogado defensor de René, el Chancho Sosa, insiste en que aún no está firme la resolución de la Cámara Federal que revocó su escarcelación y confía en la apelación ante casación penal, donde ya en una oportunidad obtuvo un fallo favorable. La situación de René Sosa es que va a interponer un recurso de casación en contra de la resolución que en el día de ayer pronunció la Cámara Federal. ¿Él va a seguir en libertad entonces? Él va a seguir en libertad porque los recursos tienen efectos suspensivos. Los efectos de aquella resolución dispuesta en el día de ayer se suspenden hasta tanto resuelva la Cámara Nacional de Casación Penal cuál es la situación de Sosa. Si confirma lo que en primera instancia dijo el juez Bustofierro o si confirma la resolución de la Cámara Federal. ¿Qué plazo tiene la Cámara de Casación para resolver este tema? Mire, el plazo, teniendo en cuenta que se trata de un tribunal que atiende todos los recursos de los juzgados federales de todo el país, estimo que no va a ser menor a los tres meses, cuatro meses. Yo supongo que para marzo va a haber una resolución definitiva sobre la materia, es decir, sobre la descarcelación o no del centro social.